Información de último minuto, vamos a enlazarnos con la actividad de Nicolás Maduro. Gracias por este contacto. Nos encontramos en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a donde acaba de llegar el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para encabezar el acto de graduación conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De la prevención de la academia militar del ejército bolivariano, cuna de la revolución bolivariana y crisol de la formación ideológica de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, donde se forgan hombres y mujeres dignos y útiles a la patria, comprometidos con la independencia y soberanía nacional. Le informo que en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela se efectuará el ascenso conjunto de los tenientes y tenientes de corbeta de las promociones Bicentenario de la Batalla de Bomoná y Pichincha, Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Bicentenario de las Batallas de Juní y Acucho. Y pase a la reserva activa las promociones egresadas en el año 1991 de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy bien, día bonito, domingo bendito, para ascenso y para retiro con dignidad, con patriotismo. Siempre me siento muy feliz de venir a esta cuna de ideas bolivarianas, de ideas revolucionarias. Aquí nació la patria nueva del siglo XXI. Aquí se forjó con el cadete Hugo Chávez. Y se cumple 49 años. 49 años de la graduación de nuestro comandante Chávez. Y en su nombre, estaremos ahí en el patio, con la familia militar, diciendo, la patria sigue. Chávez vive y la patria sigue. Muy bien. Entendido, mi comandante jefe. Chávez vive. Patria sigue. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Muy bien. Callejón de honor. Al hombro. Al hombro. Al. Al por ahí, ¿dónde? Margarita estaba en un esparta, mi comandante jefe. No ha sido todo, yo. Sacaron a palo, a cuchillo, a los españoles, al ejército más poderoso que había derrotado a Napoleón Bonaparte. Lo sacaron las señoras de la esquina, el hombre de la esquina, el hombre de la piel. Contra las armas más poderosas. Parece el mito bíblico de David contra Goliat. En este caso, David fueron los margaritenses. Y Goliat, el imperio español que quedó, nos cago. Tiene para adelante, pues, mucho fuerza. Entendido, mi comandante jefe. Chávez vive. La patria sigue. Chávez vive. Vamos a mojarnos, pues. Chávez vive. ¿Estás listo para mojarse? Como podemos apreciar en estos momentos, el comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, procede a saludar al alto mando militar presente. En este espacio en el que nos encontramos, como ya hemos anunciado, en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde se van a realizar el día de hoy los actos de graduación conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En relación a este día, el presidente de la República publicó, a través de su cuenta en la red social, ex arroba Nicolás Maduro, lo siguiente. Hace 49 años, nuestro eterno comandante Chávez regresó de la Academia Militar. ...de Venezuela, comandante jefe, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente. ...de Venezuela, comandante jefe, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente. ...de Venezuela, comandante jefe, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente. Continuamos observando a esta hora los honores que se realizan al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, y acompañado del general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, y el general en jefe, Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Decíamos al principio que el jefe de Estado aseguró en su cuenta en la red social, ex Nicolás, arroba Nicolás Maduro. Lo siguiente, hace 49 años, nuestro eterno comandante Chávez regresó a la Academia Militar de Venezuela, convertido en un soldado bolivariano, consciente de su deber con la patria. De aquel despertar nació su compromiso con la historia, el pueblo y el legado de nuestros libertadores. Hoy sus hijos e hijas seguimos luchando y defendiendo su obra. Es importante destacar que el día de hoy se están graduando un total de 1.006 oficiales de las promociones bicentenarias Batalla de Ayacucho, Batalla de Junín y Batalla Naval del Lago de Maracaibo, de los cuales 737 son hombres y 269 mujeres. Destacar que estos hombres y mujeres juraron ante el tricolor nacional su lealtad y compromiso con la patria para defender ante cualquier amenaza interna y externa la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Vale la pena destacar que el proceso de preparación de las fuerzas castrenses en Venezuela es uno de los más altos del continente y cuenta con un nivel universitario que supera los más altos estándares de calidad. Como seguimos observando en estos momentos, el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ya se prepara para hacer acto acá en el patio de honor de la Academia Militar Bolivariana de Venezuela, o también Universidad Bolivariana de Venezuela. En este día de julio, donde más de 1.000 hombres y mujeres prestos a dar su vida por la defensa y soberanía de la patria, van a recibir sus merecidos ascenso de acuerdo a su preparación académica. Hace acto de presencia. En el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía de la ciudadana doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. El ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López. Vicepresidente sectorial de soberanía, seguridad y paz. Y ministro del Poder Popular para la defensa. El ciudadano general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lares. Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general, Félix Ramón Osorio Guzmán, viceministro de educación para la defensa. Y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. De los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y de las personalidades de la República Bolivariana de Venezuela. Especialmente invitadas a este acto castense que llena de júbilo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 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 Como podemos apreciar en estos momentos... ...residados del Callejón de Honor. Callejón de Honor. De frente. Mar. Pueblo venezolano, aquí se encuentran, en este patio sagrado, la sangre nueva, pura, llena de patriotismo y compromiso moral. Mil cinco hombres y mujeres patriotas, revolucionarios, leales y comprometidos con nuestra amada Venezuela. ¡Ay! ¡Descansen! ¡Ay! ¡Adecreación! Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano general de jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano mayor general, Félix Ramón Osorio Huchmán, viceministro de Educación para la Defensa y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia, por lo que les expresan las más cordiales palabras de bienvenida a tan distinguidas personalidades y agradecen su asistencia al acto de ascenso conjunto, al grado de tenientes y tenientes de corbeta, en las categorías de oficiales de comando, oficiales técnicos, oficiales de tropa, los alfereces y guardiamarinas de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Y pase a la situación de reserva activa de las promociones egresadas de los institutos de formación militar en el año 1991. ¡Atención, PIR! Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orándome, aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Er! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención, presenten, ar. ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional, atención, presenten, ar. ¡Al hombro! 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 patio sagrado de nuestras fuerzas militares, un joven se graduaba y ascendía. Entonces a su teniente había nacido y se había criado en un pueblo, Sabaneta de Barina, y encontró el sentido y la misión de su vida cuando tomó un fusil, cuando se puso el glorioso uniforme de nuestro ejército y hace 49 años se graduó el gran Hugo Chávez Fría, aquí presentes hoy en esta graduación hermosa. Tenganlo presente y preparémonos para el próximo año, en esta misma fecha, en este mismo patio, estar conmemorando los 50 años de la graduación del hombre que cambió la historia de Venezuela, de nuestra América y uno de los más grandes líderes mundiales del siglo XXI, General. Hoy es un día para celebrar Universidad Militar Bolivariana. ¿Quién la creó? Nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y de la Universidad 12 Academias, hoy más fuertes y poderosas que nunca, forjando a los profesionales militares del futuro, forjando al liderazgo del poder militar venezolano, que cada día que pasa se va a acrecentar. En el mundo no respetan a los cobardes, a los títeres, a los débiles. General, en el mundo respetan a los que se hacen respetar, a los que pueden mostrar el poder de su nación. Y nosotros hoy podemos mostrar el poder de la nación militar, el poder militar de Venezuela. Aquí está el poder del futuro. Si quieres la paz, prepárate. Si quieres la paz y queremos la paz y tenemos la paz y la paz sea en nosotros y contigo, prepárate para ganarla, la paz, para garantizarla, la paz. 12 Academias Militares. Algunos de ustedes ingresaron a la Academia Militar de Medicina en el año 2018. Pasaron seis años de lucha, sanciones económicas, amenazas de invasión, intentos de golpe de Estado y la Academia Militar funcionó como un reloj y hoy ustedes obtienen su diploma y su grado, muchachos. No pudieron. Algunos ingresaron en el 2019. en pleno golpe de Estado. ¿Recuerdan? Estados Unidos pretendió imponer un presidente que nadie eligió. Ni lo voy a nombrar aquí. Aquí solo puedo nombrar cosas buenas, bonitas, bendiciones. dos mil diecinueve, dos mil diecinueve, algunos de ustedes ingresaron y les garantizamos su educación pública gratuita, de calidad y hoy obtienen su diploma y obtienen su grado y su asenso, muchachos, muchachas. Tenientes y tenientes de corbeta de la patria y el resto de las academias que forman oficiales comando, ejército, aviación, armada, guardia nacional, bolivariana, oficiales de comando y oficiales técnicos. Ingresaron en el 2020. Yo venía hablando con el general Padrino y le decía en plena pandemia, muchachos, ¿recuerdan cómo ingresaron? Y se les cuidó, se le hizo su PCR cuando había que hacérselo. Cuando llegó la vacuna, los vacunamos a todos, a su familia y cuatro años después aquí están ustedes con su uniforme de gala recibiendo el grado de teniente y teniente de corbeta. ¡Qué felicidad! ¡Felicidades, familia! A la madre, al padre, al tío, a la tía, al hermano, a la hermana, al abuelo y a la abuela. ¡Felicidades, familia! Se dan cuenta que sí pudimos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es columna vertebral de la construcción de un nuevo Estado, de la paz, de la estabilidad. Es el orgullo de 500 años de lucha. En ustedes, bajo el que hay puro, Urimare, Chacao, Tamanaco, Calla Urimas. En ustedes, bajo ese Leonardo Chirino, va Pedro Camejo, el negro primero, mártir de Carabobo. En ustedes, va Bolívar, Sucre, Urdaneta, Francisco de Miranda, José Fajoguina Sánchez, Juana Ramírez, la avanzadora, Luisa Cáceres, Arismendi. En ustedes, va el general del pueblo soberano y su canto. El cielo encapotado anuncia tempestad, oligarcas temblad, viva la libertad. En ustedes va ese himno y va Zamora. Y en ustedes, sin lugar a duda, van los principios y valores del joven que se graduó aquí hace 49 años. Nuestro maestro, nuestro padre, el gran comandante supremo, Hugo Rafael, Chávez, Fría, con esta tarde fresca después de la lluvia, con este sol que se despide, hagamos este alto inolvidable para entregarle sus espadas libertadoras. Tenientes y tenientes de corbeta, bendiciones y felicidades para ustedes. Proceder, general, proceder. Entendido, mi comandante en jefe. Vista al fin. Descansen or adicre son. Respetosamente se invita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, al ciudadano general en jefe Domingo Antonio Hernández Rález, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y al ciudadano mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán, viceministro de Educación para la Defensa y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. A la entrega de sables de honor al personal de tenientes y tenientes de corbeta que ocuparon los primeros lugares en el orden de mérito general en las diferentes academias militares. Los oficiales que el día de hoy reciben el sable de honor fueron los que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito general en sus respectivas academias militares. Ellos, durante sus años de formación tuvieron una preparación profesional y además de una formación en liderazgo y valores acorde a los requerimientos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa integral de la nación. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela forjando generaciones vencedoras. a la de re saludo Chávez vive mi comandante en jefe permiso para recibir el sable de honor primeros y primeras en sus promociones en esta era bicentenaria siéntanse muchachos y muchachas orgullosos y orgullosas 12 promociones 12 academias militares 4 muchachas de primeras solo en Venezuela la mujer militar lo que va es para adelante muchachos y muchachas felicitaciones proceder por la Academia Militar del Ejército Bolivariano recibe Teniente Sarmiento Flores Pedro José El Ejército Bolivariano El Ejército Bolivariano El Ejército Bolivariano ¡Gracias! La Armada Bolivariana recibe Teniente de Corbeta Apis Sánchez Adiag Misael. Por la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, Teniente Salina Lera Alexis Alejandro. Por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Chacón Delgado Jackson Taylor. Por la Academia Militar de Oficiales de Tropa, Comandante en Jefe, Hugo Rafael Chávez Frías recibe Teniente Franco Romero Marían Teresa. Por la Academia Técnica Militar del Ejército Bolivariano, Teniente Mayor Rodríguez Denison Ricardo. Por la Academia Técnica Militar de la Armada Bolivariana, Teniente de Corbeta Vélez Ruiz Alonso Alejandro. Por la Academia Técnica Militar de la Aviación Bolivariana, Teniente Suárez Segura Marivic Giuliani. Por la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Escalante Salazar Elibet Octavio. Por la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Escalante Salazar Elibet Octavio. Por la Academia Técnica Militar de Comunicaciones y Electrónica, Teniente de Corbeta Borras Prieto Antoni José Rafael. Por la Academia Militar de Ciencias de la Salud, Teniente Rodríguez Barroso María del Carmen. Por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Meléndez Cordero Neilis María. Saludos. Saludos. Chávez, vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe. Permiso para retirarme. Autorizado. ¡A la D! ¡Rey! ¡De frente! ¡Mar! Los futuros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han sido formados bajo el pensamiento revolucionario, el nuevo pensamiento militar de la doctrina bolivariana, basándose en las cinco raíces. Simón Bolivar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez, con sólidos principios de liderazgo y valores éticos. Respetuosamente se invita al ciudadano mayor, general Cuisto Joruchaurio Andrade, el segundo comandante del Comando Estratégico Operacional y los ciudadanos mayores, generales y almirantes, comandantes de los comandos generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A la entrega de sables, al personal de tenientes y tenientes de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenientes y tenientes de corbeta, atención, fir, de frente, mar. Al saludo. Chávez, vive. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el sable que se nos otorga. Ante esta marcial parada militar, los vuelvo a felicitar y procedemos a la graduación de mil cinco tenientes y tenientes de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Proceder. 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 Militar Bolivariana de Venezuela es un instituto de educación universitaria adscrito al sistema educativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene como misión educar integralmente con valores éticos, morales, espirituales y socialistas al personal de los componentes militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la milicia bolivariana y a los profesionales que requiere la sociedad venezolana del siglo XXI. A través de un proceso humanístico, científico, técnico e interdisciplinario para cumplir tareas inherentes al componente, inseguridad, defensa integral y desarrollo sustentable de la nación. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela forma a los hombres y mujeres que sirven a la patria socialista a través de una formación física y preparación militar de las 12 academias militares. Estos estudios, de acuerdo a las especialidades, se realizan en dos, cuatro, cinco y seis años de estudio, obteniendo el grado de teniente y teniente de Corbeta, prestos para cumplir funciones en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, mil cinco hombres y mujeres que fueron formados bajo presión de estudios Simón Bolivariana. Es importante destacar que a través de estos dos, cuatro, cinco y seis años de estudios de formación física y preparación militar, egresan como licenciadas o licenciados en ciencias y artes militares o navales, ingenieras o ingenieros militares, licenciados y licenciadas en ciencias militares, médicos, médicos, cirujanos militares, licenciados y licenciadas en enfermería militar, obteniendo al graduarse el grado de tenientes o tenientes de Corbeta, como oficial en los componentes militares, prestos para cumplir funciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se llena de júbilo hoy al ascender a 667 tenientes y tenientes de corbeta pertenecientes a la promoción Bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho. 40 tenientes y tenientes de corbeta, enfermeros militares pertenecientes a la promoción Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y 84 tenientes y tenientes de corbeta, médicos militares de la promoción Bicentenario de las Batallas de Boconay Pichincha. Hoy estos, los hombres y mujeres que comienzan a formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nacen en este patio de honor y van a luchar con el pueblo, con honestidad, sinceridad, compromiso y rectitud al igual que con lealtad, obediencia, disciplina, subordinación, responsabilidad, sentido del deber, valor, compañerismo, espíritu de cuerpo, abnegación y eficacia que exige la profesión militar, respetando siempre la dignidad del pueblo venezolano y sus derechos inviolables. El significado histórico de entregar una espada, sable o daga a un combatiente en las ceremonias de investidura de los cadetes de la Fuerza Armada Nacional y muy especialmente al momento de su graduación como oficiales, constituye una tradición cuya esencia no es otra que transferir simbólicamente la responsabilidad de llevar consigo el honor de las armas de la nación. Asimismo, trasciende la costumbre de los guerreros que obsequian a sus más allegados subalternos o aliados una espada o sable de su pertenencia, entendiendo esto como un gesto de fraternidad, de herencia, de su compromiso superlativo para persistir en las luchas por los ideales que confesan y un reconocimiento íntimo al suponerle digno una extensión de su cuerpo y espíritu combativo. En la actividad, el sable y la espada eran utilizadas como arma para el combate cuerpo a cuerpo, estableciendo una gran diferencia entre un sable y una espada. El sable, por lo general, es de hoja más delgada y completamente puntiagudo. En cambio, la espada es de hoja mucho más gruesa y pesada, con una punta algunas veces roma o semi-puntiaguda. Mencioné al comienzo que estas armas eran utilizadas en los combates cuerpo a cuerpo, de igual forma como usaban los machetes y otras armas blancas variadas formas. Estas armas les restaban movilidad al combatiente, por lo prisado de la misma. Con la aparición de la tecnología, estas armas pasaron a ser solo parte del recuerdo en los combates cuerpo a cuerpo. Y para darle un significado glorioso, fueron establecidas como el símbolo de mando de un oficial. El sable, como arma de combate, se usó en Venezuela durante las batallas que libraron nuestra independencia. Nuestros libertadores, con los ejércitos españoles y en las páginas de la historia patria, se hace mención que el uso de sables y espadas en esos encuentros félitos imperaban en la destreza y en el manejo de las armas blancas. Por lo general, eran los oficiales y algunos suboficiales quienes portaban las mismas. El sable que hoy reciben los oficiales de comando y oficiales de tropa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el sable victorioso de Carabobo. Sable significado de la lealtad absoluta. Sable del general en jefe Rafael Urdaneta. Este sable es de origen árabe, del tipo cimitarra. Fue elaborado a principios del siglo XIX por la fábrica de armas Martín en París. Firma que, de acuerdo al registro mercantil de 1814, dio sus actividades en la calle Baruó, número 50 del mismo año. La hoja es lisa, sin brillo, de acero templado. Se adelgaza en el centro y se ensancha hacia el final, terminando en punta a dos filos. Su empuñadura es de forma en cruz, al estilo barroco, con arabescos de motivos vegetales propios de la cultura musulmana. Posee una cadena con 17 anillos triples de cobre, unida en sus extremos a la empuñadura con dos argollas de enganche. La vaina es una estructura de madera que se encuentra recubierta de piel de raya, acompañada de tres guarniciones, que junto a la empuñadura, fueron labradas en cobre dorado al fuego. Estas se localizan en los extremos y en el medio de la vaina. El peso del sable envainado es de 1.750 gramos, con una longitud total de 99 centímetros. Sin la vaina, es de 1.050 gramos, con una longitud de 92 centímetros. La vaina tiene un peso de 700 gramos y posee un largo de 85 centímetros. La revisión histórica sobre el sable victorioso de Carabobo y de la lealtad, estuvo de moda en Europa desde los años 1800, ya que luego del retorno de Napoleón Bonaparte y de su campaña en Egipto, venció a los guerreros mamelucos. Los oficiales franceses las exhibían como prueba de la victoria en la campaña realizada, lo que aunado a su llamativo diseño, inspiró a las fábricas en el viejo continente. El prócer curazoleño, almirante Luis Brion, en el año 1794, es enviado a Holanda a completar su educación y en 1799 se alista en las fuerzas de la República Fataba. Esto con la intención de combatir la invasión británica. Se radica en el año 1800 en los Estados Unidos y retorna a Curazao en el año de 1803. Durante este lapso entre Europa y Norteamérica, es muy probablemente que haya conocido lo significativo del modelo del sable y lo que adquiriera varios años después, gracias a su constante actividad comercial con el viejo continente. En las memorias del general Daniel Florencio Oleari, en el tomo 12, página número 9, aparece una corta fechada del 4 de enero de 1820, en la que el almirante Brion le expresa a Bolívar. El general Bermudas representará a usted en mi nombre un sable, que aunque no muy brillante, acéptelo en testimonio de la amistad que profesa su mejor amigo. Deseo que usted entre a Caracas con él. A través de los años, los oficiales egresados de las academias militares del país han recibido sables cuyos originales no se encuentran debidamente a nuestra génesis histórica y bolivariana. En tal sentido, surgió la iniciativa de invocar el legado del libertador Simón Bolívar mediante el símbolo del mando, consumado con el uso por parte de los oficiales de comando de un sable similar al que usó el padre de la patria grande en la gloriosa y victoriosa Batalla de Carabobos. Hecho de armas más importante en la historia de Venezuela, ya que en 1821 se representó el sello independentista de la nación, el cual, este sable, fue obsequiado al general en jefe Rafael Urdaneta en reconocimiento a sus virtudes militares, especialmente la lealtad, siendo identificado al prócer a lo largo del tiempo como el general más legal entre leales al libertador. Los oficiales técnicos se honran en recibir esta tarde la réplica del sable del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Este sable representa lo ocurrido en la Guerra Federal y la Batalla de Santa Inés del 9 y 10 de diciembre del año 1859, en la cual el general Ezequiel Zamora y las fuerzas del gobierno conservador del general Pedro Estinalio se debatieron en húboras combate. Recuerden, jóvenes venezolanos, este sable es el máximo símbolo de la unión cívico-militar. El puño del sable simboliza la verdad. El guardamanos representa el equilibrio, la justicia y la paz. Su hoja invoca la libertad, el cumplimiento del deber y la legalidad de la fuerza en defensa del orden público. Zamora, el ilustre creador del pensamiento de las tierras y hombres libres, del pensamiento de horror a la hierarquía, de elecciones populares y constructor del pensamiento comunero que encarnó el propósito propuesto de la redención social que buscaba desesperado su plena realización desde el primer momento en que las masas del pueblo valiente comenzaron a arrasar los privilegios de la clase oligarca, reivindicando para sí los derechos sobre las tierras y la supremacía política. Nadie más que Zamora podía plantear el protagonismo de los desposeídos como paso fundamental para el logro de la igualdad social y lo que es más importante para la creación de la democracia popular. No me envaines sin razón, ni me envaines sin honor. El sable es el símbolo del mando militar a quien la patria lo ha ceñido para la defensa de los más elevados valores de la nación. Tiene el deber de llevarlo con honor, soldado venezolano, y ejercer el mando con justicia y cultivar durante toda su vida las virtudes morales de la república. Zamora supo lo que era la entrega y la abnegación, así como también el sacrificio humano en su niñez. Vivió dentro de un ambiente hostil y violento por las luchas contra España, pero habitaba en un pueblo muy tranquilo, en el cual asistió a una escuela elemental rudimentaria, en donde aprendió a leer y a escribir, y a tener algunos conocimientos en aritmética, religión y otras armas. Aunque en este tiempo Venezuela era un país totalmente analfabeta, le sirvió de mucho el ser y la excepción, ya que más tarde pudo aprender algunas nociones de política. Cuando murió su padre, Alejandro Zamora, quien murió como uno de los soldados más en 1821, en la lucha por la libertad, esto coincide con el final de la guerra y la expulsión de los colonizadores europeos. Su sable hoy hace referencia a los oficiales técnicos que se honran hoy en recibir el sable de Zamora. Aquí se encuentran, en este patio sagrado, la sangre nueva, pura, llena de patriotismo y compromiso social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hombres y mujeres que juran ante la bandera nacional lealtad absoluta a los ideales bolivarianos, robinsonianos, zamoranos y profundamente chavistas. Estos jóvenes pasarán a formar parte de la familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes cumplieron exitosamente con su proceso de formación en las diferentes academias militares, donde adquirieron cualidades humanas enmarcadas en principio y valores éticos, morales, conducentes a la construcción del desarrollo cultural, social y económico del país. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es un instituto de educación militar universitaria adscrito al sistema educativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene como misión educar integralmente, con valores éticos, morales, espirituales y socialistas, al personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a esos profesionales que requiere la sociedad venezolana del siglo XXI, a través de un proceso humanístico, científico, técnico e interdisciplinario para cumplir tareas inherentes a la seguridad, defensa integral y desarrollo sustentable de la nación. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Forjando Generaciones Vencedoras La misión de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es educar integralmente, con valores éticos, morales, espirituales y socialistas, a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los ciudadanos y ciudadanas que requiere la sociedad venezolana. Su visión es ser una universidad en la modalidad de educación militar de prestigio nacional e internacional, orientada a la promoción de la integración e interrelación educativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la sociedad, atendiendo al principio constitucional de la corresponsabilidad, a fin de garantizar una formación integral y permanente, con valores éticos, morales, espirituales y socialistas, comprometidos con la profundización y aceleración del pensamiento y estrategia militar, garantes de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la Seguridad, Desarrollo y Defensa Integral de la Nación. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Forjando Hombres y Mujeres Líderes para la Nación. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Atención de los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante la bandera nacional. Atención. Per. Al hombro. Per. Tenientes y tenientes de corbeta, a mi mando. Juran. Juran. Delante de Dios, delante de nuestro libertador Simón Bolivar. Juran. Por Venezuela, delante de esta bandera tricolor, delante de este pueblo, delante de sus familias, delante de los más grandes valores que nos han hecho patria libre y soberana. Juran por el legado de nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Cumplir con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cumplir con las leyes y reglamentos militares y no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas. Para trabajar como profesionales militares de manera incansable en la materialización de la Venezuela próspera, para dejarle a las nuevas generaciones y a nuestro pueblo un mundo mejor, de justicia social y máxima felicidad hasta perder la vida si fuese necesario. ¿Lo juran ustedes? ¡Sí, lo juro! ¡Juro en la elección! ¡Juro en la democracia! ¡Juro en la democracia! ¡Juro en la democracia! ¡Juro en la democracia! ¡Juro con mis padres! ¡Que no debería estar con mis brazos ni reposo a mi alma! ¡Juro en la democracia! 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 Como sé que lo van a hacer, merecerán las bendiciones de su patria, de todo su pueblo, de su familia y de nuestra historia. Si así no fuere, serán castigados por la ley. Quedan ustedes investidos con los rangos de tenientes y tenientes de corbeta de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Cúmplase! Toque de oración. Tenientes y tenientes de corbeta, convictos al frente, ¡Nudo! Toque de oración. 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 La Biblia La Biblia Este toque de oración les recordará diariamente y por siempre el juramento y el compromiso que han asumido con nuestra patria. Sean consecuentes y sean leales siempre. ¡Desvile el honor de los tenientes y tenientes de Corbeta ante la bandera nacional! ¡Tenientes y tenientes de Corbeta! ¡Desembainen! ¡Sables! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Desfile de honor! ¡Defrente! ¡Mar! Pueblo venezolano, aquí están los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que nutren y desarrollan distintas funciones en todo el territorio nacional. Hola Venezuela, buenas noches, nos enlazamos nuevamente con la señal desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¡Adelante! ... de asistencia social y humanitaria, así como también las preferidas a la participación en el desarrollo nacional, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes vigentes. Hoy, estos profesionales se ostentan el primer grado de oficial como dignos representantes de la juventud militar venezolana. ¿Cuál centauros incansables y herederos de las glorias del padre de la patria grande, libertador general en jefe, Simón Bolívar? Y del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, dispuestos a seguir la tarea más honorable del hombre, como lo es la búsqueda y la lucha por la completa libertad. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela le devuelve hoy al pueblo venezolano este grupo de patriotas. Hoy más que nunca estamos conscientes de la noble misión que tienen por delante, mantener sobre sus hombros el compromiso de seguir honrando los ideales del padre de la patria y continuar empuñando su espada en nombre del glorioso pueblo venezolano para mantener intacto nuestro bien más preciado, la independencia y soberanía nacional. ¡Venezolano! 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 Nunca tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la llama de la revolución ardiendo más viva que nunca. Palabras del teniente Brian Gregorio Hernández Osorio, en representación de los tenientes y tenientes de Corbeta, que egresan de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Doctora Silvia Flores de Maduro, Primera Combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Doctora Carizlia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Doctor William Saab, Presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República, Doctor Elvis Amoroso, Presidente del Poder Electoral y Presidente del Consejo Nacional Electoral, Doctor Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo, Doctor Josnel Peraza, Contralor General de la República, General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz y Ministros integrantes del Gabinete Ejecutivo, General en Jefe Domingo Antonio Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Oficiales Generales y Almirantes, Oficiales Superiores y Oficiales Subalternos, Tropas Profesionales y Cadetes, Invitados Especiales, Señoras y Señores, Inmenso privilegio me ha concedido, Primeramente Dios, y luego mis queridos compañeros de armas, pertenecientes a las promociones Bicentenario de las Batallas de Bomboná y Pichincha, Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Bicentenario de la Batalla de Junín y Ayacucho, para que sea mi voz la que esta noche los represente. Decía el Che Guevara, cuando lo extraordinario se hace cotidiano, estamos en revolución, y lo que hoy ocurre aquí esta noche es precisamente un hecho extraordinario. Nuestra universidad es revolucionaria porque rompió los paradigmas de la educación militar en este continente. Para muestra, yo sirvo de ejemplo, soy el Teniente Hernández Osorio Brian Gregorio, oficial egresado como médico cirujano militar de nuestra prestigiosa Academia Militar de Medicina. Hace 23 años, esta concepción de universidad militar era sencillamente impensable. De cuatro academias, responsable de formar a los oficiales de los cuatro componentes, nos convertimos con esta genial creación en 12 academias, donde hoy egresan oficiales en distintas categorías y especialidades. Médicos, cirujanos y militares, oficiales de tropa, oficiales ingenieros, oficiales licenciados en enfermería, mujeres oficiales del área técnica y de comando. Es decir, donde antes se cerraban las puertas a miles de jóvenes por falta de oportunidades, hoy un amplio abanico de opciones abren la senda para unirnos a la defensa de la patria. Definitivamente estoy convencido que mi comandante Hugo Chávez, allá en el cielo, debe sentirse sumamente orgulloso de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, su creación. Ahora bien, indispensable es resaltar el valor más importante de nuestra formación en esta universidad. Es el sentido humanístico, social y antiimperialista con el cual se curten en estos espacios nuestras almas. Somos militares que nos debemos a nuestro pueblo y no se nos educa para vivir de la guerra como mercenarios. Nuestra tarea, por el contrario, es evitar y erradicar este flagelo que expone los más bajos instintos del ser humano. Sin embargo, como institución garante del monopolio de las armas, también se nos ha preparado con mucha rigurosidad y profesionalismo para hacer frente a cualquier agresión contra nuestro país, sus instituciones y el pueblo venezolano. Hoy hemos ganado nuestro primer ascenso como oficiales de la República y al recibir nuestros sables, símbolos del mando militar, hemos jurado de manera solemne defender nuestra patria hasta perder la vida si fuese necesario. Es decir, señoras y señores, hemos jurado en serio y con honor. Querida Venezuela, recibe de este crisol donde se nos enseña a amarte con pasión y se forja la conciencia, el carácter y la personalidad de tus más fervientes defensores. A mil cinco tenientes y tenientes de corbeta que a partir de este momento, cuando la superioridad lo ordene, nos desplegaremos a lo largo y ancho de tu territorio para cumplir nuestro compromiso. Quiero antes de finalizar mis palabras, pedirle un fuerte aplauso para la promoción 1991 a todos los componentes que hoy, tras 33 años de servicio, pasan a la honrosa condición de reserva activa. Gracias por su ejemplo y entrega. Recibimos su legado y tengan la seguridad de que en nuestras manos tampoco se perderá la República. A nuestros padres y madres, abuelos, esposas, hermanos, queridos familiares, infinitas gracias por su apoyo. Aquí está el fruto y recompensa de su esfuerzo. A nuestros superiores e instructores a lo largo de estos años de forja, gracias por su guía y dedicación para hacer de nosotros los mejores militares del mundo. A mi comandante en jefe, gracias por los enormes esfuerzos que he realizado para contribuir y mejorar cada día esta maravillosa obra de la revolución. Para usted, nuestro infinito agradecimiento. Me despido con este concepto hermoso de nuestra razón de ser como militares, la patria. Primero, el suelo nativo que nada. Él ha formado con sus elementos nuestro ser. Nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país. Allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas. Allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y cuánto nos ha formado. Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración. Simón Bolívar, Popayán, 26 de octubre de 1826. Felicitaciones a los nuevos oficiales. ¡Viva la patria! ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva mi comandante en jefe, Nicolás Maduro! ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias. En representación de las promociones egresadas de los institutos de formación de oficiales en el año 1991. ¡Atención! ¡PIR! Ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctora Cilia Flores de Maduro. Primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctora Cariglia Beatriz Rodríguez Rodríguez. Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor William Zapp. Presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Elvis Amoroso. Presidente del Poder Electoral y Presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Alfredo Ruiz Angulo. Defensor del Pueblo. Doctor Josnel Peraza. Contralor General de la República Encargado. General en Jefe. Vladimir Padrino López. Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz. Y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Y demás vicepresidentes sectoriales y ministros integrantes del Gabinete Ejecutivo. General en Jefe. Domingo Antonio Hernández Lares. Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y demás oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Oficiales generales y almirantes. Oficiales superiores. Oficiales subalternos. Tropas profesionales. Cadetes. Invitados especiales. Familiares. Señoras y señores. Adicre. ¡Cion! Promoción 1991. No nos vamos ni nos iremos. Solo nos replegamos a un puesto de comando alterno en la retaguardia para seguir alertas, atentos, pendientes y despiertos en la reserva activa, más activos que nunca, como parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Prestos si nuevamente son requeridos nuestros servicios ante el llamado de la patria. La vida militar, contra lo que generalmente suele parecer, tiene muchos momentos agradables. Y uno de estos es este. Donde quiso la providencia que hoy, en el acto que cierra el telón del servicio de los oficiales de las promociones del año 1991, sea yo el eco de mis compañeros de armas para abordar la responsabilidad de decir adiós a la dimensión que nos vio nacer, crecer y hacernos mujeres y hombres dignos y útiles a la patria. Me refiero al fuero militar, pero además con una responsabilidad aún mayor, pues debemos hacerlo frente a los integrantes de las promociones que hoy prestan el juramento para dedicar sus vidas al apostolado noble y perenne de ser oficiales de nuestra patria. En este patrio inmortal e imperecedero se encuentran viejos robles y jóvenes cedros con un fin en común, el relevo generacional. Los bergantines invictos de nuestras promociones regresan a Puerto Seguro después de un viaje de 33 años, mientras que las naves recién echadas a la mar de las promociones del año 2024 han levado anclas para iniciar su travesía. Jorge Luis Borges, el famoso escritor americano, ya ha entrado en sus años, fue entrevistado por un autor quien le preguntó al ilustre anciano qué elementos debía tener un relato para ser inmortal, a lo que el insignio ilustrado respondió. Debe ser una historia que contenga un viaje, un amor o una pasión. Como escritores de nuestras propias páginas de la vida, relataré a continuación una historia que contiene, no uno, sino esos tres elementos, un viaje, un amor y una pasión. Esa frase reúne la historia de los integrantes de las promociones que hoy decimos adiós, los mismos, que con un nudo en la garganta y el corazón constreñido, colgaremos al finalizar la jornada. Nuestros queridos uniformes, equipos de campaña, bastones de mando, instrumentos de navegación y bragas de vuelo. Nuestro viaje comenzó en el seno de los institutos militares una mañana, cuando siendo unos muchachos decidimos aspirar a ser alumnos y cadetes. Cada uno de nosotros dejamos los tibios brazos de nuestras familias entre los sollozos y ojos lagrimosos de nuestras madres, los consejos sabios y oportunos de nuestros padres, las bendiciones de cada uno de nuestros familiares y amigos que nos acompañaron hasta las puertas de las que serían nuestras almas mater. Pronto, ese mismo día, nos daríamos cuenta que todo cambiaría para siempre, cuando con la cabeza rapada y vistiendo nuestros uniformes de campaña no nos reconocíamos a nosotros mismos en el espejo y mucho menos entre nosotros. Ahí, puliendo botas y hebillas, temerosos, agitados, silentes, estábamos destinados, sin saberlo, a ser hermanos de la vida. El tiempo demostraría que sería de ese modo. Los días pasaban con lentitud, y debo decirlo con el alma desnuda, no fue fácil, para nada lo fue. Pero, en la medida que el tiempo transcurría y nos adentrábamos cada mes más en las paredes de nuestras escuelas, una llama que comenzó como un destello empezó a vibrar dentro de nuestros corazones. Era el fuego sagrado de la pasión por la carrera militar. Un rosario de nuevos valores y principios colgaba en nuestro pecho palabras como honor, responsabilidad, disciplina, subordinación, lealtad, obediencia, valor, honestidad, verdad, moral, decoro, dignidad, entre otras, se fueron tejiendo dentro de nuestros pechos para siempre. Así pasamos nuestra dura etapa de formación, entre la fuerte carga académica, múltiples actividades de entrenamiento físico y deportivo, instrucción de todo tipo de armamento y destrezas militares, periodos de campo, maniobras militares, orden cerrado, desfile, curso de paracaidismo, cazador, elitáctica, curso de supervivencia en tierra, mar y costa, curso de comando y control, tiro defensivo y de combate, curso de navegación astronómica, curso de armas colectivas, curso lince, liderazgo, entre otros. Formación esta que nos permitió darnos las competencias para soportar y enfrentar todo lo que íbamos a vivir y para poder comandar con orgullo y elevado ascendiente moral a quien, probadamente, es el mejor soldado del mundo, el soldado venezolano. Soldado este de todas partes de Venezuela, nuestro país, el de las garzas y las rosas, el del Arauca vibrador, la que nos hizo jurar ante su bandera, ese tricolor patrio que la defenderíamos de cualquier amenaza, ambición o poder que quisiera tan solo apoderarse de nuestro espacio geográfico. Y lo hicimos, se nos fue parte de la vida defendiéndote, pero lo hicimos, nuestra amada Venezuela. Cumplimos nuestro juramento y mucho más allá de este, teniendo como premisa la frase que inspiró al poeta que escribió la letra del himno del ejército bolivariano en la estrofa que dice y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo el honor, antes muerte mil veces nos llegue que rendirnos al torpe invasor. En el viaje que nosotros iniciamos hace ya tanto, las agujas inexorables del tiempo transcurrieron con una velocidad vertiginosa y es que cuando se ama lo que se hace y se barniza de pasión cada acción del día, las horas se derriten con rapidez. En el reloj de arena de nuestras vidas patrullamos el cielo patrio, surcamos el indómito mar Caribe y el bravío atlántico, el Orinoco, el Meta, el Apure, el Arauca, el Golfo de Venezuela, el lago de Maracaibo y recorrimos todo el territorio nacional en la cruz de sus cuatro puntos cardinales. Llegamos hasta Canaima, Paraguaypoa, Puerto Ayacucho, Cerro El Indio, Cutufí, El Orsa, Catatumbo, Cabo San Román, El Barimá, El Mururuma, Al Cerro Delgado Chalbó, Isla de Aves, Los Monques, El Yapacana y tantos lugares que defendimos. Asimismo, elevamos la voz por preservar lo que nos pertenece por herencia y nos asiste la razón. Me refiero a nuestra Guayana Esequiba. Fuimos comandantes a todos los niveles, uno de los títulos más nobles de las actividades de un hombre, el cual se materializa en el culto que es para todos soldados, el de la satisfacción del deber cumplido, bienestar de personal y cumplimiento de la misión. Desde la cúspide de la institución nos percatamos que el amor por Venezuela era infinito, pero que nuestro tiempo tenía fecha de caducidad, en el cual debíamos retornar al puerto de donde habíamos salido hace ya tanto tiempo. Quizá podríamos hablar de infraestructura, de obras, de misiones, de apresto operacional, de tantas cosas que fragamos, pero en esta hora, en este patio inmortal, el mayor de los legados lo tenemos ante nuestros ojos. Una Venezuela libre, independiente y soberana que se refleja en el hondear danzante de su bandera nacional con sus ocho estrellas que es sostenida por los hombres y mujeres que somos guardianes perentes berenes de la libertad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Algunos compañeros fueron llamados por el señor de los ejércitos para traspasar antes que nosotros el umbral de la inmortalidad. Mientras que otros tomaron caminos diferentes para seguir sus propios pasos. Hoy los recordamos a todos ellos y tienen un lugar muy importante en nuestra memoria y eterna gratitud. Jóvenes oficiales, somos el testimonio histórico de la integración latinoamericana y caribeña. Convocamos al arrojo del verdadero poder que tiene nuestra república y que hoy encarna la revolución bolivariana unidad, lucha, batalla y victoria. Juventud vibrante, con la revolución bolivariana emprendida por nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana retomó su vocación libertaria, popular, antiimperialista, antioligárquica, rescatando el principio de unidad monolítica entre sus componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la unión cívico-militar como piedra angular para la defensa integral de la nación. Tanto el otrora ejército libertador comandado por mi general en jefe Simón Bolívar durante la lucha por la independencia de Venezuela como la actual Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo el liderazgo de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros comparten la misión histórica de salvaguardar la soberanía y defender los intereses nacionales. La dinámica actual exige solidaridad, sentimiento social y trabajo en equipo. Trabajen para el presente y en función de las generaciones para la Venezuela de las innumerables décadas. Es bien estés destacar que el Imperio Norteamericano nos ha sometido a una guerra difusa fundamentada en la ofensiva híbrida y multidimensional de amplio espectro. De igual manera viene ejecutando su clásico patrón de régimen forzoso contra Venezuela sometiéndola a unas acciones de poder blando y poder duro con alianza de algunos países cuyo propósito real es derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ante estos escorosos escenarios se destaca la firme determinación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de mantener la paz la estabilidad del país preservando las instituciones y su sistema democrático. Nunca deben olvidar esto muchachos. En un mundo cada vez más interconectado y en constante cambio deberán adaptarse y evolucionar para enfrentar nuevas amenazas y aprovechar las tecnologías emergentes. En este mismo tenor deben continuar reflexionando con respecto a la confrontación histórica que libran los pueblos de la región frente a la incesante pretensión del imperialismo norteamericano y sus aliados de revivir de manera infructuosa la anacrónica doctrina Monroe diseñada para invadirnos y dominarnos. Ustedes jóvenes venezolanos futuro de la patria tienen el desafío que ha quedado refrendado en el máximo legado y testamento político de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. De allí que en el primer objetivo histórico de la ley plan de la patria establezca como misión para todo el pueblo venezolano defender expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años la independencia nacional. En esta emotiva ceremonia con el palpitante corazón de soldado y el que ama profundamente este suelo sagrado invoco al Dios todopoderoso a la Virgen en todas sus advocaciones del Carmen del Valle del Loreto del Rosario de Chiquinquirá y la Divina Pastora a San Judas Tadeo patrono de las tropas de infantería para que los cubra con fuerza moral y espiritual en el honorable sendero de servir a la patria. además agradecer a ese mismo Dios de los ejércitos que nos permitió iniciar y culminar el sendero escabroso elevado pero hermoso de ser oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de haber nacido en esta patria de gracia y hoy poder despedirnos delante de nuestros compañeros de armas futuros de la patria. a nuestros familiares por ser el bastión de nuestras vidas y haber soportado con estoicismo y nobleza nuestras ausencias por tanto tiempo familia definitivamente valió la pena. Esta es nuestra historia fue un viaje de amor y pasión que hoy llega a su fin. Hoy el amor por nuestra patria es infinito como el mismísimo universo. La pasión por lo que somos arde más que nunca dentro de nuestros pechos. Para finalizar quiero confirmar a través del testimonio de nuestras vidas un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar que estuvo presente en cada minuto de nuestro tiempo en esta fila de la custodia de las armas de la República. Nosotros todos los aquí presentes integrantes de las promociones de 1991 hijos del berrejel militar más impoluto podemos aseverar que tuvimos una conducta recta y el tiempo se encargó de hacer prodigios. Mi comandante en jefe agradecemos a usted por su ejemplo su liderazgo su tenacidad por cada paso que da por nuestra querida patria y mi comandante en jefe con su bastón en la mano gracias por amar tanto a su fuerza armada nacional bolivariana cuente siempre con ella que está clara que está de un lado correcto de la historia agradecimiento especial a mi general en jefe Vladimir Padrino López por su ejemplo su liderazgo y por mantener la unión de los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana además de representarnos dignamente con su elevada moral y orientación oportuna igualmente especial reconocimiento a nuestro general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez quien con su visión estratégica se adelanta a los acontecimientos garantizando el resguardo soberanía comandando las operaciones militares a través del sistema defensivo territorial mi comandante en jefe solicito su autorización para que todos los integrantes de las promociones del año mil novecientos noventa y uno se coloquen de pie firmes mientras escuchan el toque de retirada hacia la retaguardia en la honrosa situación de reserva activa corneta de guardia toque retirada chávez desvive leales siempre traidores nunca fuerza armada nacional bolivariana solo unidos venceremos muchas gracias adicre chum ¡Gracias! ...por los ideales del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías... ...y sobre todo, por cualquier otra situación, lo que concierne a la soberanía. ¡Vigno de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela! ¡Atención! ¡Per! ¡Gracias! 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 Participación de haber concluido el acto. ¡Al hombro! ¡A ver! ¡Vista a la is! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Mi comandante en jefe! ¡Le informo! ¡Que el acto de ascenso conjunto! ¡De los alféreces y guardiamarinas! ¡Al grado de teniente y teniente de corbeta! ¡Egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela! ¡Y pase a la situación de reserva activa! ¡De los oficiales egresados de las promociones del año 1991! ¡De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Ha concluido! ¡Verdad que ha sido un acto lleno de emoción inolvidable! ¡Inolvidable! ¡Las palabras del joven teniente de corbeta de San Cristóbal! ¡Hernández Osorio! ¡Con la fuerza de su juventud! ¡La generación del siglo XXI! ¡Aquí están graduando los generales del 2050! ¡Cuando estaremos conmemorando los 300 años del nacimiento del generalísimo Francisco de Miranda! ¡Ustedes ya son la generación del tricentenario! ¡Ustedes serán la generación que tenga el mando cuando estaremos conmemorando en el dos mil cincuenta y cuatro! ¡El centenario del nacimiento del gigante Hugo Chávez Frías! ¡Estarán ustedes al mando muchachos, muchachas! ¡Y llevarán esta fuerza del siglo XXI a su máximo esplendor! ¡De la tecnología, del conocimiento, de la ciencia! ¡Y habrá patria! ¡Patria libre! ¡Libre de verdad! ¡Son los sueños que nos mueven! Las palabras para el pase a la situación de reserva activa del comandante general del ejército han sido sencillamente contundentes, poéticas, sacadas de su corazón, de su vida. Esta generación que se graduó en 1991, ingresó en 1987. Yo estaba recordando al joven de 24 años que era, aquí en los barrios de Caracas, en ese año 87. Los sueños que teníamos de patria. Y estaba recordando en 1991, el año en que ustedes recibieron su sable. Venezuela había entrado un décado hombre ya, brutal, pueblo huérfano abandonado. Y la generación de ustedes les tocó el despertar de la historia. Ustedes son la generación del despertar de la historia. Y como comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente constitucional les digo, a la generación del 91, misión cumplida. Que Dios los bendiga, los proteja y estoy profundamente agradecido de su lealtad, de su profesionalismo, de su valentía, que nos hicieron ser victoriosos en todas las pruebas que pasamos juntos. ¿Cuánto he aprendido de ustedes? Ustedes han sido además de soldados, maestros de generaciones. Pero además deben saber que he aprendido de su coraje, de su firmeza. Que siempre en los momentos más difíciles conté con su valentía, con su palabra de aliento y con su disposición de combate. Felicitaciones. Hoy, normalmente en los actos de graduación, ascenso y retiro, hago los cambios pertinentes para el año correspondiente. Pero dado que está el Plan República para las elecciones en paz que vamos a tener el 28 de julio, van a continuar todos ustedes en sus respectivos comandos. Y por eso extiendo el tiempo de su servicio activo para que ustedes estén al frente del Plan República. Cada uno de ustedes con su experiencia, y ya vendrá agosto entonces, los cambios respectivos de este año. Muchachos, felicidades. Hay elecciones el 28 de julio. Vamos a dividir en dos el permiso. Se me van 10 días con su familia. Regresan. Y luego del 28 de julio se me van felices 20 días más a compartir el mes de agosto con su familia. ¡Felicidades! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Cumplea! Cumplea! Uroa! Cualidad! Autorizado, general. Vista al... Prin. Prin. ¡Al hombro! ¡Arr! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, presenten... ¡Arr! Gracias. ¡Al hombro! ¡A ver! ¡Ha concluido el acto! ¡Descansen! ¡A ver! ¡Envainen! ¡Sales! ¡Adicre! ¡Fion! ¡Con las piernas! ¡Con las piernas! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Con las parmas! ¡Con las parmas! ¡Fuerza armada unida! ¡Una sola agrupación! ¡Farmas! 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 La Unión Cívico-Militar La Unión Cívico-Militar La Unión Cívico-Militar La Unión Cívico-Militar De esta manera podemos apreciar como el comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha compartido con estos jóvenes oficiales que el día de hoy, como ya hemos visto, han recibido sus respectivos ascensos a tenientes y tenientes de corbeta después de haberse graduado en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Un grito de júbilo, un grito en el cual se da fe del respeto a lo que es el legado del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías, que sigue vigente en este lugar en el que nos encontramos, en este patio histórico, la Casa de los Sueños Azules, donde hace 49 años el líder revolucionario egresó en el grado de licenciado en Ciencias y Artes Militares. Como bien lo decía el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el año que viene se conmemorarán los 50 años de este gran hecho histórico, como lo fue el haber regresado de esta casa, la Casa de los Sueños Azules. Es parte de lo que se vive a esta hora en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es el crisol de la formación ideológica de los líderes y lideresas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el baluarte indestructible de la historia patria. Es el corazón de los hombres y mujeres que entregan su vida para la defensa integral del territorio nacional y el resguardo del glorioso pueblo venezolano. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, alma mater de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Casa de los Sueños Patriotas, genialidad y creación absoluta del máximo exponente de la revolución bolivariana, como lo es el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, forjando generaciones vencedoras, leales siempre, traidores nunca. ...y sus diferentes profesiones en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Con esta información devolvemos el pase a los estudios.